Hola, esto es la reacción de la reacción de Camilo Sesto. La canción es Gethsemane. Y ya que saltamos el charco, pues hay que aprovechar el tiempo y unos seis meses, sí. ¿No echas de menos a España, estando tanto tiempo afuera? Completamente. Puedes estar seguro, además lo puede estar todo el mundo, toda España, que a los cinco minutos, después de haber empezado a volar por esos aires, no sé, me siento ya nostálgico, me siento, me siento de verdad, con ganas ya de volver. Camilo, hemos leído por ahí que te retiras. Sabemos todos que es mentira. ¿Por qué dices esas cosas? ¿Y por qué iba a ser mentira? Es verdad. Realmente pienso que en estos momentos no, pero pienso que también una retirada de tiempo es una gran victoria, entonces pienso que llegará un momento no lejano, no demasiado lejano, en el cual no es que yo vaya a dejar paso a los que vienen, porque esos vienen de igual manera, esos pegan y pegan y pegan, sino que pienso que realmente no quiero verme con la cabeza llena de canas encima de un tablao. ¿No te gustaría? Hay artistas que piensan que lo suyo sería morir cantando en un escenario. Y yo moriré cantando posiblemente, pero en mi casa, para mi gente. Entonces, él viaja mucho y no plana para retirar. Camilo, muchas gracias por estar aquí. Sabemos que te marchas dentro de poquitos días de nuevo a tierras americanas. Llévate este fuerte aplauso y este abrazo de todos y todos los que tanto te admiramos. Gracias. Bueno, este aplauso, este aplauso bien merece una canción, y una canción de la cual yo me siento muy orgulloso de poder cantar, una canción que pertenece a una gran ópera rock, Jesucristo Superstar, Getsemaní. Andi, he just started it. I'm familiar with the song I've heard well I've heard him sing it before in a different venue I've heard other people sing it it's just a great song there's just so much feeling in it and even even from the beginning you can feel it man I've heard her I've heard her I'm familiar with the sound and I've changed and I don't know why I've started but I I had faith when I started now I'm Muy triste y cansado mi camino de tres años me parece que son treinta y que más puede un hombre hacer. Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí, deja que me odien, que me claven en su luz. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor. Si he de morir, dime si es porque de ser mejor de lo que fui, dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios, quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor. Con morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir, quiero saber, quiero saber Señor, quiero saber, quiero saber Señor. He mentioned, this is from the rock opera Jesus Christ Superstar A few decades back If you haven't seen it, I recommend it And it explains the song better Because you have the The background What's before and what's after This particular scene And of course You can always You can always read about it Yes, sir ¿Por qué he de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me enclamen en su luz Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no la corté Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor, cuando muera, cuando muera, mírame Watch his expressions, he's singing this with such passion, such feeling, and yeah, a lot of it is in the words, but, oh, by the way, the closed captions on this, on his video here are not real accurate, um, I'll put the lyrics in the description It's, it's just such an emotional song, there's just so much in it, it's just got all of that That feeling, and he's doing such a great job of conveying that, uh, as he's singing this song I'm gonna go back a little bit, cause that was a really good section where he starts to Yeah Go ahead He de morir, ¿por qué? Dime por qué quieres que me clame en su luz Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera, mírame, por favor Mira mi muerte ¡Bravo! 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 No comencé, ahora estoy triste y cansado, mis tres años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé, fue tu voluntad. Dame el cali de amargura, un clavazo de arroz, remata, pero pronto, hazlo pronto, hoy yo me voy a arrepentir. Dame el cali de amargura. Dame el cali de amargura. Dame, Dame el cali de amargura. even just looking at his eyes the expression in his eyes just adds so much yeah this was a really powerful song in that rock opera I think he exceeded that here in this performance the power, the emotion man I've got a few seconds left let me see what we got applause 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 and we got the kiss and he ran off at the end man there's just so much in this in this performance yeah that's a good picture right there that expression I was thinking obviously if you read about this particular situation that he's singing about here it doesn't go into so much detail so there's that poetic license here but I think they did an excellent job of doing that with this song and with him singing this song so just a great performance I hope you can appreciate it feel free to comment subscribe hit that like button and move my so I'm going to come up in the next one let me see the next one as well let me see if you were in this way I'm going to stay to have it's going to be for a moment